El asombro y desconcierto está causando el hallazgo de un bosque donde juran existe un pueblo de duendes. Desde Bolivia, Bernabé López nos cuenta. Estas pequeñas vasijas las hicieron duendes y si alguien las roba, les caerá terribles maldiciones. Eso cuenta la leyenda. Les pasa cosas sobrenaturales, o sea, se trastornan mentalmente, o sea, ya no es lo mismo. Y viene el duende, como se dice, a su casa y hurga todo, destroza todo. Para liberarse de la furia de los duendes y en busca de riquezas, muchos les hacen ofrendas. Un empresario asegura que hace 50 años se volvió rico gracias a los duendes. Agradecido, colocó la imagen de uno de estos seres en la marca de un refresco. Y donde este duendecito prácticamente conversa con el señor Dante Salviti, donde le pide que le pueda liberar y que en agradecimiento a su liberación, él le iba a otorgar suerte a que pueda tener éxito en lo que él estaba emprendiendo. Esta es la supuesta casa de los duendes en el bosquecillo, que pertenecía a la empresa de ferrocarriles de Bolivia y que ahora está abandonada. Aquí se encontraron miles de vasijas de barro que dicen es el tesoro de los duendes. Los duendes se adueñaron de este lugar y a lo que son los duendes, como no había presencia de personas y todo eso. Una manera de refugiarse de los duendes era esta casa. Investigadores paranormales aseguran que grabaron a un duende apresurando el paso para llegar a su casa en el bosquecillo. No puede apreciarse un duende o un ser extraño que se camufla entre las plantas. Se la capta como se puede ver en la imagen de una manera totalmente difusa. Uno de los testigos es Rodolfo, quien vive hace más de 15 años en este lugar. Él asegura que él mismo tuvo que enterrar huesos pequeños. Y él cree que por eso los supuestos duendes que habitan en este lugar no le hacen nada. Y sabe que esos duendecitos a mí me quieren bien harto porque son las almitas de las guagas que he encontrado aquí, cerca de Tito. Los creyentes llegan a diario para dejarles ofrendas a los duendes, seguros que algún día serán ricos. Desde La Paz Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.